Hola a todos, mi nombre es Manuel Alcaíno, soy consultor del Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Chile y como muchos de mis colegas estoy trabajando desde casa. Quiero hablarles de algunas de las medidas que está tomando el gobierno de Chile y el Ministerio de Educación a propósito de la contingencia del COVID en nuestro país. El gobierno de Chile en una de sus primeras medidas en la contingencia del COVID en Chile ha sido la modificación del calendario educativo. El Presidente de la República anunció la suspensión de clases de todos los centros educativos escolares y parvularios, privados y públicos, y la medida que inicialmente regía por dos semanas desde el 15 de marzo ha sido prolongada por dos semanas más, afectando a alrededor de tres millones de estudiantes de educación parvularia escolar en todo el país. Como parte de las medidas que el Ministerio ha tomado, la primera y quizás central es la disposición de una plataforma abierta, online y gratuita para mantener y continuar los procesos educativos de todos los estudiantes de Chile. Esta plataforma provee recursos educativos alineados con el currículum desde primero básico hasta cuarto medio, leíamos acá, puede ser doceavo grado, y además permite cierta flexibilidad en el acceso que puede ser a través de conexiones fijas como dispositivos móviles, smartphones, tablets, etc. En general la conectividad en Chile es alta, especialmente en dispositivos móviles, no tanto así con conexiones fijas, pero alternativamente porque hay una porción de la población en Chile que está geográficamente distante. Las escuelas también están disponiendo y repartiendo material y textos escolares en físico para que las familias puedan continuar con los procesos educativos en sus hogares. Una segunda medida que ha adoptado el Ministerio de Educación a través de la Junaed, que es la institución encargada de la alimentación escolar en las escuelas de Chile, es la reorientación a la entrega de canastas de alimentos, que se entrega semanalmente por estudiante, y que contiene básicamente productos alimenticios para el desayuno y el almuerzo para siete días. En este caso, una innovación que está haciendo el Ministerio es que las familias pueden retirar los alimentos desde las escuelas, y además las escuelas han establecido citaciones diferidas a los padres para evitar aglomeraciones. Si quieren revisar algunos de los recursos educativos que está desplegando el Ministerio de Educación en línea, los invito a ingresar a la página aprendoenlinea.miniaduc.cl. Alternativamente, si están interesados en ver lo que el Banco Interamericano está haciendo, o alguna de las sugerencias de política que ahí existen, los invito también a visitar la página www.iadb.org.org.